Piense que antes Un día andaba bien triste Ya soy yo siendo esta Piense bien triste Andaba bien pena y madre La chiste se moda El pasado de tu corazón Me senta bien triste si se enamora Piense que yo Andaba bien triste bien mal Llorando estaba en la tarde Yo sollozado estaba yo siendo una Llorando estaba bien triste Andaba bien triste andaba bien mal Andaba sollozado andaba llorando Andaba bien triste la verdad Si te matiste la verdad me siente muy mal O estaba bien o estaba mal Si lo que era pero la verdad Si te bien andaba triste se No te sientes en el alma Yo sollozado me siento triste Me siento mal Yo la verdad Si que la verdad me siente muy triste Andaba bien triste bien mal Andaba bien triste bien mal Andaba bien triste benito Yo sollozado yo Estando bien dentro Bien lastimado yo Te creía yo te creía tanto Y me siente muy mal Andaba bien triste se Y then Jengo Yep Llorando